Hola amigos de Midis Music, soy Jesús de Murcia, España, director del Grupo Musical Gema de Berbena y estamos encantados de trabajar con esta casa. Midis Music nos da todas las prestaciones de calidad, buen servicio, buen trato. Encantadísimo de habernos conocido. Muy recomendable, de verdad. Un saludo desde España.